La verdad es que estoy muy feliz porque al final que pueda continuar en primera división es algo que para mí es muy bonito, que al final es algo que me va a hacer crecer y además en el Santa Teresa, que es un club que está apostando por jugadoras con bastante experiencia y que al final está renovando a sus jugadoras, yo creo que vamos a tener un bonito proyecto y tengo muchas ganas de empezar ya. Yo creo que cada club es distinto y al final Santa Teresa tendrá cosas que a lo mejor Madrid no tenía o viceversa, creo que al final eso es ir a un club totalmente desconocido entre comillas y ver cómo evoluciona un poco todo, al final sí que es verdad que es un recién extendido pero que tienen las mismas oportunidades que tienen los 18, todos los equipos de primera división. El debut en primera división, el haber podido compartir vestuario con mi equipo que ha sido fantástico me han hecho todo muchísimo más fácil y al final te sientes agradecida por esa parte y es lo que te digo, al haber podido disfrutar de 17 partidos en primera división no lo hice cualquiera y al final era mi primer año, entonces estoy muy contenta por esa parte y al final por el grupo que éramos, que era muy bueno. Sí, al final que reconozcan todo tu trabajo es algo de agradecer, pero yo es lo que digo siempre al final el trabajo que hago yo bien es porque las compañeras también están haciendo bien y porque las compañeras me están ayudando a que ese trabajo lo haga lo mejor posible entonces al final es algo de todo el equipo, tanto de cuerpo técnico como de las jugadoras que están en el banquillo desconvocadas, yo creo que al final todas aportamos un sobranito de arena para que el lado lo haga bien entonces sí que estoy contenta porque se me haya dicho que sí, revelación y todo eso pero al final lo que digo que es un trabajo de todas. Les seguí de cerca cuando jugaron con los playoffs de ascenso contra Tacón que fue una pena la verdad y a raíz de ahí sí que empecé a tener un poco más presente a la Santa Teresa pero al final este año les ha tocado a ellos y estoy muy feliz de poder contar con ellos al final estar en primera división es complicado porque hay equipos muy fuertes pero para eso estamos aquí, para aprender de todos los partidos, de todos los equipos e intentar hacerlo lo mejor posible al final estamos para eso, para corregir cosas y para mejorar todo lo posible e intentar estar lo más arriba que se pueda. Un equipo que está en primera división, que ha hecho una muy buena temporada en Reto Iberdrola y era algo ilusionante para mí y que creo que me va a venir muy bien para seguir creciendo. Somos dos porteras, puede ser que seamos tres, pero que al final se supo competir y tengo la suerte de poder compartir la portería con Yolanda que ha sido una portería revelación este año también y a mí nadie me asegura jugar en primera división para nada, al final es trabajo e intentar hacerlo lo mejor posible para que puedan contar conmigo pero es lo que digo, al final nadie te asegura nada, entonces es trabajo y constancia. Yo creo que hay que probar distintas cosas, en este caso distintos equipos. Creo que en el Madrid he aprendido un montón y me ha servido pues un poco de escaparate pero yo creo que Santa Teresa también me va a dar cosas que no me ha dado el Madrid o que no he sentido en el Madrid y que al final me van a ayudar a crecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!